Los Deportes con Facundo Choque. Hola Facu, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? El abrazo grande para todos y para todas a esta hora de la mañana. Flojo partido de pretemporada. Clásico partido de inicio de campeonato. Clásico partido donde ambos equipos recién están saliendo de la pretemporada. Estamos hablando del empate 0 a 0 entre la Universidad César Vallejo y Universitario de Deportes. La U, tan solo con Sebastián Britos en el arco, como refuerzo estelar. En el segundo tiempo ingresaron Dorregaray y también Olivares. Pero este es un equipo que mantiene la misma base, mantiene el mismo sistema táctico. Pero recién empieza a darse matices de lo que quiere Fabián Bustos en la cancha. Apareció, por ejemplo, Alex Valera junto a Addison Flores en el ataque. Y por el lado de la Vallejo también algunos intentos por parte del equipo de Roberto Mosquera. Es un partido muy chato. Un partido que casi no tuvo situaciones de gol. Una por ahí por parte de Alex Valera que intenta conectar con Flores. Y por el lado de la Vallejo un cabezazo que contiene bien Osnar Noroña. Pero en general es un partido donde ambos equipos recién están saliendo de la pretemporada. Recién empiezan a ver los funcionamientos tácticos tanto para Universitario con Fabián Bustos al manto. Como también para la Vallejo con Roberto Mosquera. No hay mucho para destacar desde este partido. La aparición de Sebastián Bustos que mostró seguridad y fiabilidad en el arco. Y después muy apagados tanto Cabanillas como Andy Polo. Los extremos, los carrileros que tiene la U apagados en este partido. Pero a lo largo de los partidos, a lo largo de los días vamos a ver finalmente como Universitario empieza a engranar. Y atención con la Vallejo porque trajo bastantes refuerzos. Pero también algunos que mostraron cierta calidad. Está para destacar también lo de Josemir Bayón, José Carvalho también que tuvo una salida en falso en el primer tiempo. Pero son equipos que van a ser animadores del campeonato. Así que vamos a ver. Este partido no deja muchas conclusiones desde lo táctico. Tampoco desde un análisis mucho más profundo. Pero sí para ver un poco más acerca de los refuerzos. Bien britos. Pocos minutos de Borregaray que se muestra fuerte por arriba. Es un pilar importante en el ataque. Pero no es ese 9 que sale a conectarse con los volantes. Entonces no es ese 9 que intenta integrarse al circuito colectivo. Sino que es más un jugador resolutivo. Y después Olivares que por ahí también puede llegar a mostrar un poco más. Así que poco para analizar. De este 0 a 0 de la noche poeta. Además jugaron todos los jugadores de ambos equipos. 10 cambios en la U. 9 cambios en la Vallejo. Y vamos a ver. Recién es el primer partido de pretemporada para ambos conjuntos. Recordemos que la U el 14 juega el amistoso contra Atlético Nacional en Estados Unidos. Y el 20 finalmente es la noche crema. Así que atención y a seguir ambos conjuntos. Hoy 12 del mediodía es la presentación oficial de Jorge Fosati con la selección peruana de fútbol. Ayer ya inició formalmente justamente su era al mando de la Bicolor. Estuvo mirando la Sub-23. Y aprovechó también para conversar un poco con el técnico. Habló precisamente con Chiamo del Solar. Ahí lo vemos con el mati tan característico de los uruguayos y también de los argentinos. Y en este caso va a mostrar y va a empezar a ver justamente. Quienes pueden ser los jugadores que estén defendiendo la Bicolor en un futuro. Ahí aparece junto a su comando técnico Sebastián Avelino, el profe Leo Martins y también Gonzalo Gutiérrez. Están los tres en la foto y ese va a ser el cuerpo técnico de la selección peruana de fútbol. Así que atención porque empezó la era Fosati. 12 del mediodía, presentación oficial de Jorge Fosati en la Videna. Ahí van a estar todos los medios, también nativa. Y vamos a ver qué es lo que dice el entrenador uruguayo de cara al 2024. Tiene amistosos de marzo, recordemos en principio Italia y también Guatemala. Después tiene la fecha FIFA de principios de junio. Y atención porque ahí ya viene la Copa América. Después, septiembre, octubre y noviembre, las fechas FIFA. Y una noticia muy importante sobre todo para el automovilismo y para la Fórmula 1 o amantes de la Fórmula 1. Es que Perú va a tener por primera vez en su historia un piloto en la Fórmula 3. Vamos a ver la imagen porque acá les comentamos quién es. Piloto de 20 años y atención con este nombre, Matías Sagazeta. Empiecen a seguir a Matías Sagazeta. Y este es el tuit con el que la Fórmula 3 le daba la bienvenida. Breaking Matías Sagazeta, sit up to Fórmula 3. Ahí dice que va a ser nuevo integrante de la Fórmula 3 a partir del 2024. En este caso, Matías Sagazeta tiene 20 años y fichó por Jenser Motorsports. Que es la escudería en la cual va a estar corriendo. Son 20 carreras las que va a tener. Y atención porque debuta en el Gran Premio de Bahrein. Es un paso importante sobre todo para Perú en este tipo de disciplinas. Porque es el primer peruano en la historia que va a estar corriendo en la Fórmula 3. Para llegar a la Fórmula 1 tiene que primero correr diferentes carreras, subir a la Fórmula 2. Y después es una inversión muy importante la que hace Sagazeta y también la que haría su futura escudería. Pero este es un paso muy importante sobre todo para Perú. Que no venía teniendo buenos desempeños, sigue en otros deportes, pero no en el automovilismo. En este caso, en las carreras de este tipo. Así que, felicitaciones para Matías Sagazeta. Y esperemos que siga dejando en alto el nombre del Perú. Porque es una de las grandes promesas que tiene el país en este tipo de disciplinas. Ya lo vimos en otras, como por ejemplo, diferentes. Apareció Kimberley García y diferentes deportistas en otras disciplinas. Pero esta vez es Matías Sagazeta el que está marcando un antes y un después en este tipo de disciplinas. Facundo, un corredor de Fórmula 3 en principio es un atleta también. Ya es. Es decir, el cuidado físico, el ejercicio no es menor, ¿no es cierto? No, en lo más mínimo. Tiene una preparación ardua. Matías Sagazeta ya viene corriendo hace bastante tiempo. Ya lo venían siguiendo este tipo de competencias. Finalmente lo habilitaron para la Fórmula 3. Y ahora tiene un entrenamiento más riguroso. Así es. Ya tiene que dedicarse directamente a la disciplina. Y vamos a ver porque es muy esperanzador que él ya esté compitiendo en la Fórmula 3. Suerte, suerte para Matías. Gracias Facundo. Gracias por habernos traído la información deportiva. Abrazo.